La Canoa Llena Si de lejos ves venir, una guayabera y se ve, la canoa llena y se ve, un hombre remando soy yo, un hombre remando. Que estos regalos vengo yo a visitar, de puente en blanco vengo yo a preguntar, si tu mamá o tu papá quieren ser, los suegros de este servidor. Juro que yo muy buen yerno seré, si ellos los suegros quieren ser de mí, si ellos mis suegros quieren ser. Mi sombrero es paja, oye yo tengo yo a visitar, mi sombrero es paja, y yo vengo navegando, mi sombrero es mi morena, esa morena también, que me tiene medio rojo, me tiene rojo. Mi sombrero es paja, oye mira que yo tengo yo a visitar, mi sombrero es paja, y yo vengo navegando, mi sombrero es paja. ¡Sombrero es paja, oye yo a visitar, mi sombrero es paja, y yo vengo navegando, mi sombrero es paja, y yo vengo navegando, mi sombrero es paja. Mi sombrero es paja, y yo vengo navegando, mi sombrero es paja, y yo vengo navegando, mi sombrero es paja. Mi sombrero es paja, y yo vengo navegando, mi sombrero es paja, y yo vengo navegando, mi sombrero es paja. Mi sombrero es paja, y yo vengo navegando, mi sombrero es paja.